Hoy rolando por la gran ciudad Viendo a miles de gentes pasar Unos van sonriendo, otros van muy serios Y otros van corriendo como queriendo escapar De pronto veo a los niños que en la esquina están Pidiendo pa' un taco, pidiendo pa' un pan Sus caritas reflejan la necesidad Y el vacío que se siente cuando tú no estás Más prendido que el sol, más oscuro que la negra noche Más profundo que el mar, más absurdo que la realidad Más ardiente que el fuego infernal Más inmenso que la eternidad Así es el vacío que se siente cuando tú no estás La gente pasa sin voltear a ver A los pobres niños que no tienen que comer Algunos les dan algo pero La mayoría no da nada Y su triste mirada me hace sentir Más prendido que el sol, más oscuro que la negra noche Más profundo que el mar, más absurdo que la realidad Más ardiente que el fuego infernal Más inmenso que la eternidad Así es el vacío que se siente cuando tú no estás Más inmenso que la verdad Más prendido que el sol, más oscuro que la negra noche Más profundo que el mar, más absurdo que la realidad Más ardiente que el fuego infernal Más inmenso que la eternidad Así es el vacío que se siente cuando tú no estás Más prendido que el sol, más oscuro que la negra noche Más profundo que el mar, más absurdo que la realidad Más ardiente que el fuego infernal Más inmenso que el mar, más inmenso que la eternidad Así es el vacío que se siente cuando tú no estás Cuando tú no estás Más enmenso que el mar, más o menos 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 Más enmenso que el mar, más o menos